en buscar una solución en el uso del diésel, básicamente, del diésel marino, pero entendiendo que no es el problema único y definitivo la crisis de la pesca enfocada en la trinchera de que es el diésel el que está ocasionando el problema. Hay otros aspectos que se tienen que corregir.